¡Vamos a reconocer! ¡Sí, la valentía un jinete! ¡Cuando no se puede, no se puede! ¡Cuando no se puede, no se puede! ¡No pasa nada! Vamos a esperar, terminó otra serenata. La novia nos lleva al halcón, checamos el talle. Le buscamos ni una vez. ¡Vamos a reconocer! ¡Sí, la valentía un jinete! ¡Cuando no se puede, no se puede! ¡Cuando no se puede, no se puede! ¡No pasa nada! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Borra de Chivo! ¡No hay que para la liga! ¡Dejando a querido! ¡Va a ser una salida durísima! ¡La que está! ¡Fuerto! ¡Fuerto! ¡Fuerta! ¡Borra de Chivo! ¡No hay que para la liga! ¡Dejando a querido! ¡Va a ser una salida durísima! ¡La que está! ¡Se lo quitó! 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 ¡Atruebido de su plena! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Por un aplauso! ¡Y otra Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Por un aplauso! ¡Y otra Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la a Dios! ¡Venga la Diana! La Diana! Gracias.